Hola Cibernauta, se bienvenido al curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net Te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a este curso de administración de bases de datos con SQL Server 2005 Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a dedicar este video a ver los requisitos que se necesitan para la instalación del SQL Server 2005 Veamos En estos momentos procedo a instalar, a colocar en la unidad de DVD Uno de los dos CDs Ok, que tengo para la versión Developer Edition Ok Como bien es sabido En lo que corresponde a La instalación del Visual Studio 2005 Y 2008 Se obtiene la versión de SQL Server Express totalmente gratis Pero esta tiene sus limitaciones Veran Aquí tenemos la Developer Edition Y aquí tenemos la pantalla inicial Donde nos dice Disco 1 de 2 Bien, vamos a dedicar este video corto a revisar los requisitos de hardware y software que se necesitan Cibernauta Hacemos clic aquí Y abre una ayuda en el Internet Explorer En el navegador por defecto Entonces, tenemos por aquí en español Cibernauta Los requisitos para la instalación del SQL Server 2005 Aquí te habla sobre los requisitos de hardware y software de 32 y 64 bits Aquí te dice que el monitor se requiere una resolución BGA o mayor mínima de 1024 x 768 Esto es lo mínimo que debe tener un monitor Ok Una resolución Un mouse cualquiera O un dispositivo señalador compatible Una unidad de CD o DVD En este caso Yo lo tengo en dos CD Pero hay personas que también lo pueden tener en un DVD Según proceda Esto es para instalarlo según el CD o DVD Requisitos de hardware de clúster Aquí te dice que en las plataformas de 32 y 64 bits Se admiten las instalaciones de clústeres de 8 nodos Es decir, el número máximo de nodos que admite Microsoft Windows Server 2003 Para obtener más información acerca de las soluciones de alta disponibilidad Vea los temas Configurar una alta disponibilidad Y antes de instalar un clúster de conmutación por error En los libros en pantalla de SQL Server 2005 Ok Entonces luego te dice Los requisitos de software para la red Ok SQL Server 2005 No es compatible con los protocolos de red SPP Protocolos de paquetes secuenciados De Bany and Binds Multiprotocolo Apple Talk O NW Link Y IPX SPX Los clientes anteriormente conectados con estos protocolos Deben seleccionar uno distinto Para conectarse a SQL Server 2005 Las instancias predeterminadas y con nombre independientes Admiten los siguientes protocolos de red Memoria compartida Canalizaciones con nombre TCP y IP Y vía Ok Entonces Tenemos acá los requisitos de internet ¿Verdad? El software de internet Se requiere el Microsoft Internet Explorer 6.0 posterior Para todas las instalaciones de SQL Server 2005 Ya que se necesita el Microsoft Management Console Y la ayuda de HTML Que es lo que vemos acá Es suficiente una instalación mínima de Internet Explorer Pero no es necesario que sea el explorador predeterminado Sin embargo Si solo se instala componentes Si solo instala componente de cliente Y no se conecta un servidor que requiere cifrado Es suficiente Internet Explorer 4.0 1.0 Los servicios de Internet Information Server O el IIS Se necesita IIS 5.0 posterior Para las instalaciones de Microsoft SQL Server Y 2005 Y los Reporting Services Ok Para obtener más información acerca de cómo instalar Internet Information Server Vea Como Vea el tema Cómo instalar los servicios de Microsoft Internet Information Server En los libros de pantalla De SQL Server 2005 En cuanto a la ASP.NET Se requiere ASP.NET Para el Reporting Services Durante la instalación de Reporting Services El programa de instalación de SQL Server Habilitará ASP.NET En el caso de que no se encuentre habilitado Ok Entonces aquí te habla de las versiones de 64 bits Nosotros nos vamos a concentrar en la versión de 32 bits Requisitos de software Aquí tenemos que El Programa de instalación requiere el Microsoft Windows Installer 3.1 O posterior Y el Service Pack 1 de Microsoft Data Access Component MDAC 2.8 o posterior Puede descargar el Service Pack 1 de MDAC 2.8 De este sitio web de Microsoft Aquí lo tenemos Y vemos acá en la barra de estado El programa de instalación de SQL Server Intraga los siguientes componentes de software Requeridos por el producto El Microsoft Windows.NET Framework 2.0 Si ya no lo tienes instalado El Microsoft SQL Server Native Client Y los archivos auxiliares de instalación de Microsoft SQL Server Aquí en la nota te dice que el SQL Server 2005 Express Edition no instala el .NET Framework 2.0 Antes de instalar el SQL Server 2005 Express Edition debe descargar e instalar el .NET Framework 2.0 De este sitio web de Microsoft Bien Cibernauta Entonces Acá te habla Sobre los archivos auxiliares Si vas a instalar Componentes de forma independiente Ok Te habla de la compatibilidad Entre idiomas Aquí tenemos la versión en español Aquí tenemos los requisitos de hardware y software De solo 32 bits Tanto para una versión como para otra La Standard Edition, la Developer y la Enterprise Requieren estas tres Un gigabyte o superior Mínimo 512 En cuanto a memoria RAM Y máximo Sistema operativo máximo Nosotros estamos utilizando Windows XP Service Pack 2 La velocidad del microprocesador Es de un GHz o superior Mínimo 600 MHz Se requiere un procesador compatible con Pentium 3 o superior Aquí la Express Edition Requiere mínimas opciones Acá te habla acerca de las notas Tipo de procesador La puede ver aquí El comprobador de configuración del sistema Bloqueado del programa de instalación Si no se cumple el requisito El tipo de procesador Velocidad de procesador Memoria RAM Aquí la tienes La nota número 3 Y aquí tenemos la nota número 4 Que es el SQL Server Enterprise Edition Bien Los requisitos en el disco duro De 32 y 64 bits El motor de base de datos Replica y búsqueda de texto 150 megas Ejemplos y bases de datos de ejemplo 390 megas Libros en pantalla Herramientas de desarrollo 20 Herramientas de administración 70 Componentes clientes 12 Integration services 9 Componentes del motor de notificación Del notification services Componente de cliente y componente de regla 5 Reporting services Y administrador de informes 40 Y el análisis Services y archivos de datos 35 Que entonces Aquí Te muestra En cual sistemas operativos Puedes utilizar La Developer Edition Que es la que tengo acá Puedes encontrar La Standard Edition O la Express Edition Puedes ver aquí Que ninguna de las versiones Corren en Windows 2000 Ok Pero algunas si corren En el Service Pack 4 En el Windows 2000 Server Ok En el Home Edition No corre La Enterprise Pero si la Developer En el XP Professional Edition Que es la que tenemos Corren la mayoría Menos la Enterprise La Enterprise La Enterprise Sirve para Los sistemas Server Ok Como puedes ver aquí Seguimos ubicando Por acá abajo Estos son Los datos Los requisitos Que se necesitan Para procesadores De 64 bits Bien Sionauta Entonces A continuación En el próximo video Vamos a Comenzar Con lo que tiene que ver Con la instalación Aquí tu puedes Leer las notas De la versión Instalar el asesor De actualizaciones Verdad Y vamos entonces A Instalar El componente De servidor Herramientas Libros En pantalla Y ejemplos Verdad Y luego Después que Hagamos esto Vamos a ir Explicando Paso a paso Todo Lo que Todo el proceso Pero Vamos a ir Parando El video Tutorial A medida Que se vaya Instalando Cosa de que En el momento De la grabación No se vaya A Ir El video Por una parte Y la voz Por otra Entonces Ya Tenemos en cuenta Eso Nos veremos En el próximo Video Para la instalación Del SQL Server 2005 Developer Edition Hasta entonces